Un equipo incómodo, un equipo inusual, porque juegan con muchos pequeños, tiran muchísimos triples y plantean problemas. Pero bueno, contento de haber conseguido una victoria importante y seguir ahí luchando. ¿Estás vigilando a Toronto? Pensando por qué estás haciendo. Me imagino que estamos luchando por una posición. Además, ya no solo vigilándoles, pero también estamos intentando crecer a medida que nos acercamos ya a los play-offs. No pasa nada. ¿Crees que se sufrió demasiado con este equipo y se enciende algún tipo de alarma? No, no. Es un equipo... Yo creo que simplemente tenemos que aprender de las situaciones y de los partidos. Yo era un equipo donde jugaban con muchos cambios defensivos y corrían mucho al contraataque y abrían mucho al campo porque tenían muchos tiradores de tres puntos. Así que es una lección de que tenemos que comunicarnos mejor, tenemos que sprintar en defensa para no permitir tiros fáciles y no permitir a un equipo que nos pueda remontar o poner en peligro un partido. Pablo, ¿cómo has visto el regreso de Terry Rose y qué tan importante es que llegue a buen nivel a los play-offs? Bueno, yo creo que está dando pasos adelante. Por ser el tercer partido de vuelta después de un mes y medio fuera, pues creo que ha jugado a muy buen nivel esta noche. Ya ha discutido a más minutos, se encuentra creo que muy bien y es importante que él recupere su mejor nivel para ayudarnos a ser mejor equipo y tener más opciones en los play-offs. A nivel individual, otro doble-doble, el número 52. Sacramento ha hecho oficial que Prostings no va a volver a jugar, con lo cual ya el año seguro como jugador con más dobles de la temporada. ¿Qué supone eso para ti? Bueno, sin duda, pues la satisfacción de hacer bien las cosas. Contento y orgulloso de conseguir cosas en este punto de mi carrera que aún no había conseguido. Y nada, pues me anima a continuar, a continuar trabajando y a continuar haciendo las cosas bien y con la misma ilusión y ganas. ¿Cómo ves el juego contra Brooklyn el próximo lunes? Muy difícil, es un equipo que está jugando muy bien. No sé cuántas victorias seguidas llevan encadenadas. En casas también están muy fuertes. Así que va a ser un partido duro que nosotros tenemos que estar listos para afrontarlo y poder ganar. Con los play-offs ya aquí en adelante, ¿cómo cambia tu rutina en lo personal? Bueno, intentas limitar las distracciones, estar tranquilo, concentrado sobre todo en cada partido, en cada día. Y nada, estar mentalmente y físicamente al máximo para jugar y ayudar al equipo a ganar. ¿Han decidido ya si vas a jugar al europeo? No. ¿Cuándo y qué tiene que informar? Cuando acabe la temporada me evaluaré y arranjaré y decidiré cuando pueda. En función a esto que comentaba él, se ha sabido hace un par de horas que han operado Ricky, que ha dicho que priorizará al equipo por delante de la sección normal, por todo caso. El hecho de que ya caiga Ricky, por lesión en este caso, puede hacer que los NDA, digamos, dejéis... No, creo que cada jugador tiene una situación personal, individual, que hay que valorar. Y creo que la selección para nosotros siempre es algo muy especial. Es un orgullo el poder estar en ella y luchar por conseguir éxitos y medallas. Así que la adhesión o la ausencia de cualquier jugador de la selección no tiene por qué condicionar que la decisión. Gracias por ver el video.